Vamos a seguir hablando porque seguimos hablando de la corrupción que salpica al gobierno de España y es que Europa ha tomado el control de la investigación del caso Mascarillas. Dice, la Fiscalía Europea reclama el control sobre los contratos COVID de la trama Coldo y lo extiende a los ministerios. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. La primera vez que la Fiscalía Europea toma el control de una investigación de un caso de corrupción que afecta sobre todo al territorio nacional, pero que en este caso afecta al gobierno de Baleares, al de Canarias, a los ministerios de Sánchez, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Interior, al Ministerio del señor Torres, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la Fiscalía Europea es una institución relativamente reciente, lo que hace es investigar presuntos casos de corrupción que afectan al presupuesto europeo y en este caso, en el caso Coldo, había iniciado la investigación por la presunta corrupción del caso Mascarillas en Baleares y Canarias. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Pues a raíz de la información que le ha llegado, tratar de ampliar esa investigación. ¿A dónde? A donde presuntamente también hay corrupción, que es en el Ministerio de Igualdad, perdón, de Interior, en el Ministerio de Sanidad y probablemente en otros ministerios, prácticamente en todo el gobierno, incluida presidencia de gobierno. Ahora la pelota está en el tejado de Ismael Moreno. Si Ismael Moreno decide retener la causa, tendrá que presentar un escrito de conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. Creo que no lo hará porque en todo caso, en todo caso, la investigación de la Fiscalía necesita un juzgado de referencia y ese va a ser, en todo caso, el juzgado de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, creo que va a ser muy interesante. Además, me parece que también es muy interesante el hecho de que la Fiscalía Europea se lo haya tomado en serio, haya visto visos de corrupción, no solo en las comunidades autónomas de Baleares y de Canarias, sino en muchos ministerios del Ejecutivo Sánchez y que plantea esa investigación. ¿Por qué? Porque, hombre, los europeos son muy celosos, como es lógico, del dinero que aportan los fondos europeos, porque los fondos europeos no nacen de los árboles, no salen del aire, nacen del esfuerzo de ciudadanos europeos y, obviamente, quieren que los fondos vayan dirigidos a sus fines concretos, no a la corrupción. Y, por lo tanto, la lupa de los países donantes está encima de España y yo creo que eso puede ser una garantía de que finalmente salga a la luz toda la corrupción y de que se depuren las responsabilidades que correspondan.